¿Ya se siente cerca? ¿Qué? ¡El trío terminó! ¿Trio? Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? ¡Seremos sólo dos! ¿Oh? ¿No se han dado cuenta? ¿Qué? Pronto han de caer Bajo una atmósfera romántica ¡Desastre puedo ver! Esta noche es para amar Todo listo estará Y las estrellas resplandecerán Roma se irradiará Yo sí quiero decirte Más como explicar La verdad de mi pasado Jamás te puede alejar No sé lo que guarda Quisiera yo saber El verdadero rey se esconde Muy dentro de su ser Esta noche es para amar Todo listo estará Y las estrellas resplandecerán Lo más que irá Vamos a ir a ver Y las estrellas resplandecerán Esta noche es para amar Todo listo estará Quiero compartir El destino nos trajo hasta aquí para revivir Feliz final escrito está ¡Qué mala situación! Su libertad pasó a la historia Tomado está el león